¡Buenos días, chiquirrines y chiquirrinas! ¿Cómo va la vida? ¡Uhú! Hoy es martes, primero de marzo, el mes de la primavera. ¿Cómo están? El primer mes de marzo, el primer vlog de marzo, mejor dicho. Y es el número 22, si no me equivoco. ¡Uhú! ¡Ya lo hicimos! ¡Vamos en el número 22! ¡Buenos días! Hoy no he ido al gimnasio y hoy no voy a ir al gimnasio porque hoy tengo otras metas que cumplir. Por ejemplo, voy a organizar esta alacena el día de hoy. Hoy me toca hacer trabajo de casa y también todo esto que tengo acá abajo, como pueden ver. Tengo un desmadre, hay un montón de latas, muchas que tal vez están expiradas o que ya no se utilizan. Así que todo eso lo voy a trabajar el día de hoy y contestar mensajes de texto. Nada importante. Y pues sí, es lo que tengo planeado el día de hoy. Me gustaría irme a la calle. Si me sobra tiempo, pues sí, como no con mucho gusto, me voy directito a la calle. Hoy, hoy no tengo videos que editar, ya por fin, por fin pude lograr sacar los dos videos de la semana. Ya están listos para el otro canal, así que hoy tengo un poquito más de flexibilidad en ese aspecto para hacer otras cosas. Por ejemplo, para limpiar. Y pues sí, nada más eso, me voy a poner a limpiar, a desayunar primero. Ahora quiero desayunar, tengo un sueñazo. Ahora voy a desayunar y luego regreso con ustedes. Entonces, a ver qué rollo para ver cuál es el plan para hoy martes. Sale, ándale pues, ándale pues. Ya empecé las labores de limpieza, vean qué bien se ven esos cajones limpios. Todo lo que he sacado, parte de las latas porque todavía tengo ahí arriba y más allá. Pero fíjense las cosas que me encuentro que yo jamás imaginé que existía aquí. Por ejemplo, esto. Yo no sé qué demonios sea esto que etiqueta la tiene media, toda así media. ¿Qué será esto? Esto es jamaica, extracto de jamaica. O sea, esto jamás yo lo había visto aquí y no sé ni quién lo trajo. Esto va a la basura. Esto. Yo no sé de comer este tipo de pepinillos, o sea, no es que no sean favoritos, o sea, no, para nada. No sé ni cómo están aquí, así que estos tampoco los necesito. Al igual que este enorme de pepinillos, o sea, nosotros ni comemos este tipo de pepinos así en vinagre. No sé ni qué hagan aquí, pero ya la expiración, fíjense. Desde septiembre, desde marzo del año 2012. O sea, tienen cuatro años acá. Mugre a la basura. O sea, este tipo de cosas. Mole. Por favor, aquí me de cocina mole verde. No sé ni de dónde salió esto. Tal vez la suegra los compró en algún momento y los trajo. Se expiró en el año 2014. Basura. Otro igualito. Que se expiró en el año 2014. Mole. Por favor. Es más, hasta comida de bebé encontré. Pero ni bebés tengo. Oh, my God. Son puré de zanahoria para los bebés. No sé ni de dónde salió todo esto. Atún. Tengo un montón de atún, así que no sabía que tenía tanto atún. Tengo que comer más atún. Esto para las pastas. Yo no cocino pastas. No hago pastas. No sé ni quién lo haya traído. No pertenece aquí. Ya, de regreso. Llevo progreso. Llevo progreso. Organizando mis cajones, mis alacenas. Les muestro lo organizado que han quedado. Todavía no termino, pero ahí la llevo. Ahí la llevo. Fíjense. Fíjense qué tal, eh. A ver. Miren. Diferencia total, ¿no? La diferencia. He organizado todo como que por categorías. Esos botes grandes. La avena. Acá está el arroz. Algo de pasta. Y aquí arriba están todas las salsas enlatadas. Algunas verduras. Y mi atún allá atrás. Aquí tengo lo que voy a hacer de cenar hoy. Yo creo curry. Y algunos tipos de curry. Este es el azúcar. Que aquí no consumimos este tipo de azúcar. Pero por alguna razón aparecieron en los cajones. Así que lo voy a dejar. Voy a conseguir algo para meter los cuadritos de azúcar. Y no se echen a perder. Así que por el momento ahí los dejo. Acá está vacío. Para llenarlo más tarde. Espero y no. Y acá la parte de arriba. En esto de aquí tengo mis cafés. Todo lo que es el café. Acá tengo mi maquinita de Nespresso. Tengo unas galletitas. Velveeta. Para ver si tomar con café. A ver si. ¿Qué dije? En algunas ocasiones las tomo con café. Acá tengo este cristal. Con mis cafés para la Nespresso. Y aquí conservo algún tipo de azúcar. En Stevia. Y ese tipo de azúcares. Acá están los cafés. Bueno aquí tengo mi vinagre de manzana. Aquí lo voy a dejar. Acá tengo mi café. Nescafé. Que no tomo. Pero a ver si hay invitados. Y les doy Nescafé. Dos. Tengo chocolate. Tengo chocolate de la abuelita. Y tengo café Tempo. Que ese café me encanta. Café en grano. Ahí está. Luego. En este de arriba tengo todo lo que son tés. Aquí solo hay té. Puro té. Puro té. Puro té. Diferentes tipos de té. Esta marca me gusta Yogi. Y el Tazo. Tengo té de manzanilla. Tengo té de menta. Que me encanta el té de menta. Té verde. Un té de raspberry. Té. Estos son té en hojas. Y acá tengo más té atrás. Voy a ir a conseguir a una tienda que me dan cosas para organizar. Para conseguir algunas cajitas para poner el té. Porque todo este tipo de cajas me puedo deshacer de ellas y acomodar las puras bolsitas. Así de que voy a ir para hacer el espacio todavía más reducido. Y que no ocupe tanto espacio todo este tipo de cosas. Todo esto me da una cosa tirar todo eso. Pero son cosas que ya están expiradas. Que ya no funcionan. Todo eso. O sea, no es tanto, pero sí es bastantito. Me encontré bastante comida de bebé. No sé, por alguna razón aquí había un bebé antes. ¿No? ¿Dónde la encuentro? Aquí está. Me encontré esta que es comida de bebé. Que se las mostré. Ah, no. Estas son de ciruelas. Luego este que es de pera. Y allá había otro de zanahoria. Un montón de comida de bebé. Bueno. Tiro esto y nos ponemos listos. ¿Cómo te fue mi vida? ¿En yoga? Bien. ¿No te haces yoga o nada? No, no te haces yoga. No te haces yoga. ¡Hola! Mi amor, nos llegó algo. ¿Qué será eso? Mira. Llegó un... Una caja enorme. Es un... Es un pizarrón que le llegó. Tito, Tito. A ver, los animalitos. Tito, Tito. ¿Por qué le hacen tanta revolución a Luis y a mí no? Caramba, Tito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tito, Tito. Tira, 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 tira. El Tito estaba llorando a la medianoche. Ay, no. Tenía sed. ¿Pero puede tomar agua ya? No, él tiene que tomar agua de aquí. Ay, no. Lloró a la medianoche porque la puerta estaba cerrada. Así que Luis se tuvo que despertar a abrirle la puerta. Claro. ¿Qué pasó? Los 4 AM. Yo sé. ¿Y qué nos trajiste en mi vida hoy? A ver. Llegó con cosas del super... Oye, mira. Abres los cajones. Quiero que abras eso. Te acabo de organizar todo. Muy bonito. ¡Wow! Me falta organizar los tés. Voy a conseguir... ¡Qué bien! Voy a conseguir algún tipo de cosas para acomodarlos mejor. Café. Allá está todo. Este es puro café y té. Y acá está. Tiene un montón de cosas expiradas. Muchas. ¿Por qué? ¿Por qué las tiraste? Estaban expiradas. No servían. ¿Cómo es jalapeños, eh? Sí, veo que comes bastantes jalapeños. ¡Chilada sauce! ¡Mira a ti! Y ahí está todo tu salsas, picosas, sriracha. ¿No hacen las sriracha, sí? No. ¿Es sriracha? La sriracha. Sriracha. Y atún y ya está. ¡Wow! Esto es perfecto. Muy bien. Espero que te guste. ¿Qué nos trajiste de acá de la tienda? Le traje kombuchas. Combuchas. Le traje roll. Sushi. Oh, my God. Me vas a matar. No es sushi. Es roll. Bueno, pero es la misma familia. No, no. Sushi. Roll, sushi. Y después no digan que yo pido sushi. Él llegó con sushi. Almendras, cranberries, almendras. ¿Qué es esto? Oh, esta tiene leche. Yo no tomo leche. ¿Esta es vainilla? Esta es vainilla. Ay, se ven ricos, pero ya no tomo de esto. Pero de vez en cuando sí se pueden dar sus escapaditas. No está más. Ensaladas. Ensaladas. Oh, esas son para la oficina, ¿cierto? Sí. Oh. Muy bien. Y pan. Muy bien. 21 granos. ¿21? Perfecto. Muy saludable. Compre de este pan. Este es el más saludable. Olvídense del pan blanco que... No, no. Pan blanco es una palabra. Nada más te infla. Y no hace nada. Este tiene nutrientes. ¿No quieres nada de esto? No, mi vida. De esto sí quiero. ¿Qué te pasó aquí? Ya tienes una peladita aquí. Aquí. Quiero que le aclare algo a la gente. La gente dice que yo te abuso mucho. Tienes razón. Que yo soy de alto mantenimiento. Que no... No. En serio, Luis. Quiero que borres esa mala imagen de mí. Es verdad que soy de alto mantenimiento. Que exijo mucho. No, 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 yo soy el que exijo mucho. ¿Ya ven? Yo soy de alto mantenimiento. Él es de alto mantenimiento. Yo no soy muy intenso. Yo solo me dejo llevar. Me dejo llevar. Que si me sigues llevando a comer afuera te vas a caer en la bancarrota. Ya estoy en la bancarrota. Ya estoy en la bancarrota. Que ya mejor cocines en casa. Porque desde tanto comer fuera. ¿Qué te estoy diciendo? Te vas a quedar pobre. Cocina en casa. Pero estoy pobre. Ay, Luis. Cocina en casa. ¿Qué es esto? Tú eres... Mira, cocina en casa y llega con sushi. Cocina en casa y llega con sushi. No, por favor. ¿Qué veces es eso? Hoy te voy a hacer de cenar, mi amigo. Hola, amigos. ¿Cómo va la vida? Oigan, ya voy a la calle. Después de que limpie la casa un ratillo. Y ya, tengo que salir a la calle a hacer trabajo. Porque ustedes ya saben que yo en casa. No hago nada. Y hoy, hoy que ya no tengo videos pendientes por esta semana. Quiero, quiero y debo y necesito y tengo que ponerme a organizar mis taxes. Porque ya me queda un plazo hasta el 15 de abril para reportar mis 5 taxes al IRS. Acá en Estados Unidos es ese compromiso que tenemos. Todo el mundo que vivimos en Estados Unidos en reportar nuestros ingresos y pagarle al tío Sam, si es que tenemos que pagarle. Es un lío, la verdad. La gente que trabajamos por nuestra cuenta y los que no tenemos hijos, los que no tenemos quien dependa de nosotros muchas veces, pues tenemos que pagar un porcentaje de lo que generamos en un año. De todos nuestros ingresos, que por lo regular yo creo que a todos nos toca pagar cuando no tenemos hijos. Así de que, híjoles, es un mes del año muy estresante porque, pues porque es bastante estresante. Y vean, acá tengo ya mi portafolio. Este es un pequeño portafolio atascado de recibos, de documentos para, pues para hacer mis taxes. Y hoy me voy a dedicar a eso. Hoy me voy a dedicar a organizar todos los recibos, todos los gastos que tuve, todas las compras que hice y todas las ganancias que hice. Que, que créanme, lo que no es tanto. Y pues hoy toca, hoy toca hacer eso todo el día. Necesito hacerlo. Termino con los míos. Luego le ayudo a organizar a Luis los de él. Aunque él tiene quien se los haga. Pero siempre me gusta dárselos ya organizados a la persona para que no tenga peros. Y los haga correctamente. Así de que, ajá. Eso voy a hacer ahora. Voy hacia un café. Ayer no les conté que ayer no tomé café. O sea, no tomé café en todo el día. Y no lo necesité. Pero ya hoy me empiezo a sentir cansado a esta hora del día. Me empieza a doler la cabeza. Y, y ahora comprendo por qué anoche me dolió la cabeza. Cuando yo no tomo café, me da un dolor de cabeza insoportable. Así que necesito mi cafecito. Hoy sí me voy a tomar un, un latte con, con leche de soya o leche de almendras. Me gusta con leche de almendras. Pero la leche de almendras es muy, muy espesa, muy pesada. Y no me termino el café. Me llena muy pronto. Así que yo creo que hoy me lo tomo con lechita de soya. De soya. Y sí. Chicos, bienvenidos a mi oficina. Miren, aquí estoy trabajando el día de hoy al aire libre. Mis documentos, mi cafecito, agüita. Y acá estoy en Facebook. Y estoy en todos lados. Contestando sus mensajes. Y preparando mis, mis taxes, mis impuestos. Chiquirrines y chiquirrinas. ¿Cómo va la vida? Oigan, pues acá son las 5 de la tarde. 4 de la tarde con 56 minutos. Y estaba en el café haciendo mi trabajo que tenía que hacer el día de hoy. Pero me llegó la loquera. Me entró la chiripiolca. Y tuve que venir a hacer mi otro mandado. Hace ya días tengo, bueno, ya tengo tiempo con, ay, no es que no sé. Tengo la idea de pintarme el cabello. O sea, quiero, ya me aburro el color negro. Quiero darle algo de color a mi vida. Y para mí pintarme el cabello es una forma de expresarme. Es una forma de canalizar mis energías de esa manera. Cuando estoy cansado, cuando estoy aburrido. Cuando tengo algo que me está asfixiando. Que ahorita no tengo mucho que algo que me esté asfixiando. Pero es una forma de sacar mis energías. Y lo hago en el cabello. Ya tengo mucho tiempo que no lo hago. Además, esto me recuerda mucho cuando yo vivía con mis papás. Que tenía mis 15, 16, 17 años. A mí siempre me ha gustado pintarme el cabello. Siempre lo he visto como que es algo súper cool pintarte el cabello. Porque si puedes hacerlo, hazlo. El cabello te va a volver a crecer otra vez. Si no te gusta, te lo vuelves a pintar de negro. Y, o sea, no sé. Y mis papás, mi mamá principalmente, siempre andaba. Nunca me tenía algo bueno que decir acerca de mis colores de cabello. Nunca me tenía nada bueno que decir. Y siempre que regañándome, que diciéndome eso. Y a mí me frustraba esas cosas. Yo lo que quería es que me dejaran ser. Que me dejaran expresarme y hacer mis locuras. Pero bueno, mi madre nunca me dejó. Y ahora, pues, como que lo sigo haciendo de la misma manera. Porque me gusta. Porque es una forma de escape, de expresión. Y a la vez, por mi rebeldía, también lo quiero hacer. Así de que me voy a pintar el cabello. Ya tiene mucho tiempo que yo me lo quería pintar de un color gris. Gris, no rubio platinado, nada. Un color grisecito, un color gris. Sí, pues, gris. Y hoy lo voy a hacer mi amigo, el ruso, que es estilista. Me lo iba a hacer, pero él está súper ocupadísimo con sus clientas. Así que yo me lo voy a... Yo me voy a poner el bleach, me voy a poner el blanqueado, el colorante. Y ya él me va a ayudar a ponerme nada más el color al pelo, que es lo de menos. Así que creo que hasta yo mismo lo voy a hacer. Así que estoy dispuesto a hacerlo hoy. No sé ni cómo voy a ver. No sé si me va a gustar o no. No es la primera vez que me estoy decolorando el cabello. Ya lo he hecho muchas veces antes. Y yo sé, el proceso es largo, es doloroso, es irritante. El cabello se va a dañar un montón. Pero, a fin de cuentas, es pelo. Si no me gusta, regrese a mi color natural. Y sí, va a haber muchos tratamientos. Va a haber mucho acondicionador, porque el cabello va a estar dañando. Pero, ¿saben qué? Si queramos hacer algo, hagámoslo. Porque solo tenemos una vida. Solo vivimos una vez. Solo vivimos una vez. Así que si usted quiere pintarse el cabello, quiere cortárselo, o quiere ponerse chilitos colgando, quiere ponerse lo que usted quiere, un trasero en la cabeza, o lo que quieras, hazlo. Solo hay una vez. Y usted, señora, si es mamá, si tiene hijos, si tiene hijas rebeldes, que se quieren pintar el cabello, que se quieren hacer un corte diferente cada mes, apóyelos. No les diga nada. Dígale, sí, mija, cómo no, con mucho gusto. Aunque usted no esté de acuerdo, apóyelos. Porque los adolescentes, yo se los digo de la voz desde un adolescente rebelde que fui, muchas veces nos queremos expresar, o queremos sacar frustraciones, como ya les dije, en el cabello. Así que usted, si su hija le dice, mamá, mañana quiero cortarme el cabello hasta acá, acompáñela, dígale, sí, mija, cómo no, si va a estar feliz, la llevo a cortar el cabello. O si mañana su hijo le dice, mamá, quiero pintarme el cabello de color rosa, o de color morado. Acompáñelo a comprar su tinte y ayúdelo a ponérselo. Créamelo. Va a tener un adolescente más tranquilo, un adolescente más feliz. ¿Qué no prefiere tener un adolescente? Ya estoy aquí yo dándoles sermones a las madres, pero es que es verdad. No quisiera usted tener un adolescente tranquilo, en casa, que juegue con su cabello, que se pinte el color, que se pinte el cabello, cuantas veces quiera. A tener un adolescente que mejor se vaya a la calle, andar con pandilleros, andar comprando drogas, andar haciendo desbarajustes por la calle. Por supuesto, ¿no? Mejor quiera un niño, un adolescente que se quede en su casa, así quede calvo, de tanto, que se hace cosas en el cabello, preferible a eso, a que ande por las calles haciendo desmadres. ¿Ok? Ok. Ese es mi sermón del día de hoy. Ya me cansé. Me voy a comprar las cosas que necesito para blanquearme el cabello, para decolorármelo, porque el peor es nada. No crean que está de acuerdo en esas cosas tampoco. Él todavía tiene como que, como que, ¿para qué te lo pintas? Así que lo voy a hacer yo solito. ¿Ok? Ok. 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 Me voy y regreso ahorita en un ratito. Ya. Regreso. 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 Ya compré lo necesario para la transformación de este pelito. Ya está. Oigan, ya llegué. Ay, acá traigo las cositas para, para hacerme en el cabello. No sé ni qué me voy a hacer. Todavía no estoy seguro si quiero hacerme algo en el pelo. ¡Oh, my goodness! ¿Qué haré? 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 Ay, muchachos, ¿qué me hago? ¿Me lo hago o no me lo hago? ¡Oh, my goodness! Pero igual, voy a traerme una luz a la recámara para grabarles y mostrarles lo que, lo que compré. El cucú. Y va a salir. Ahí está. Y como la luz en mi recámara no está muy buena que digamos, así que me voy a llevar una de estas luces con las que grabo videos para que se ilumine bonito y precioso. Para mostrarles, a ver, permítanme, para mostrarles qué fue lo que compré. Ahí está. Ya nos vemos mejor, ¿verdad? Para mostrarles qué es lo que compré y qué es lo que voy a usar. Fíjense. Fíjense. Fui a la tienda de ¿Cómo se llama? Sally Beauty Supply. Déjenme acomodar la luz que está un poco raro. Ahí está. Fui a Sally Beauty Supply y me compré vean todo este porquerío de cosas. El recibo. Me compré, por supuesto, una de esas cositas de plástico para él. para poner el blanqueador. Me compré dos sobres de bleach para decolorar el cabello. Me compré dos y son yo creo que más que suficientes. Me compré la crema reveladora para ponerle ahí. Me compré uno del 40. Yo compré el pequeñito porque no necesito más. Uno del 40 y compré uno del 30 y otro del 30. Compré dos del 30, uno del 40 porque creo que van a funcionar. Compré la brochita esta para ponérmelo en el pelo. Luego compré esta jeringa que no he visto lo que está como está adentro pero supuestamente es para reparar el cabello extra dañado. Así que esto me lo pongo después de que me que me lo decolore y compré esto. Creo que compré dos de estos nada más salió uno. Acá está el otro. Compré dos cositas de estas y esto no me lo sabía pero es un líquido una cremita que se le pone al decolorante y es para que no arda la cabeza. Así que ahí está y me compré el color el color que me quiero aplicar que es el T14 y el color se llama ¿cómo se llama? El color se llama se llama Pale Ash Blonde o rubio cenizo pálido. No sé si me voy a poner este o voy a esperarme a ir con mi amigo para que él me ponga el que él tiene. Y y pues sí estas son las cosas que me he comprado para el cabello. Les diré que ya estoy cambiando de opinión yo no sé si realmente quiero pintarme el cabello o no o solo las puntitas oh my god tengo que decidirme ya mismo tengo que decidirme ya denme denme diez minutos voy a meditar un rato y a pensar qué es lo que voy a hacer decisiones 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 oh my god esto va en serio madre mía qué nervios oh my god ya estoy listo ahora sí llegó el momento de la verdad me siento que me voy a ahogar tengo nervios tengo nervios la verdad que tengo muchos nervios aunque ya lo he hecho antes hoy estoy nervioso aquí tengo ya la mezcla y me lo voy a poner en mi cabellito allá atrás tengo mi cámara aquí porque me estoy grabando para luego mostrarles en un video detalladamente cómo es que se descolore el cabello y todo ese rollo paso a paso ok así de que voy a trabajar y ahorita vuelvo no se me vayan voy a ir ay dios mío a ver cómo me va te seme mucha suerte mucha suerte ya estamos ya estamos aventajados ya me he puesto el blanqueador llevo como algunos 12 minutos más o menos miren ya se está poniendo un poco anaranjadito como color zanahoria así que ahorita me lo voy a tapar con este con este gorrito de baño y voy a esperar algunos 20 minutos más para lavármelo y a ver cómo quedó en esta primera en esta primera ¿cómo se dice? en este primer decolorante ya vuelvo decoloración perdón ahí la llevo muchachos ya llevo como 40 minutos con el blanqueamiento con el decoloración perdón lo chequeé hace ratito y ya agarró buen color pero ahorita voy a hacer de cenar porque hoy le prometí a Luis que iba a hacer de cenar en la mañana y voy a hacer el pollo que traje de ayer de de la tienda coreana y vean aquí lo pongo a ver bam bam rico se ve eso se queda aquí y lo meto al horno ustedes ya miraron creo que una vez les mostré ¿cierto? cuando estaba haciendo pollo lo meto al horno como por son pechugas de pollo lo meto al horno como por no sé 30 40 minutos o hasta que está bien hasta que está cocido prácticamente yo voy un fodongon con esto y déjenme le bajo a 375 ahí está y lo meto al horno como por 15 30 40 minutos hasta que está bien cocinado vean se ve delicioso y lo dejo ahí solito automáticamente se va a apagar cuando cuando alcance ay cuando alcance los cuando está cocinado y ahora mismo les juro que la cabeza me está doliendo me está ardiendo un poquito eso sucede con el con las decoloraciones así es muy normal duele un poquito pero si aguanto me voy a esperar unos 5 minutos más y luego ya me lo voy a enjuagar para ver como quedó esta primera decoloración Dios mío muchachos vean que ridículo me veo esto es aproximadamente 45 50 minutos después de la primera decoloración con una crema reveladora de veladora como se diga de 40 así que ya levanté bastante color yo creo que espero que ya con esta segunda decoloración con una crema reveladora de 30 ya quede en un rubio como debe de ser el amarillo pollito para depositar color así que me podría esperar para hacerlo mañana pero como yo estoy desesperado a mi me gusta hacer las cosas en calientes lo voy a hacer ahorita mismo me lo voy a decolorar una segunda vez y vuelvo con ustedes para decirles qué rollo y qué es lo que está pasando con esta cabellera parezco la zanahoria la zanahoria loca desubicada ya vuelvo dolor 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 me volviste a dar señores y señoras estoy en la segunda decoloración de la noche y esta segunda si me está doliendo un poquito ya mi 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 como se llama la cabeza está un poco irritada por la primera vez pero ya arde un poquito llevo algunos 10 minutos o menos con este y parece que ya va agarrando un color más más como debe de ser y oh my god me arde un poquito voy a espérame algunos 15-20 minutos más y me lo voy a lavar para pues para ver si ya ese es el color que tiene que quedar ok ok entonces los mantengo al tanto se está haciendo tarde me estoy cansando y si al rato los veo hola ya ya pasé por mi segunda decoloración y ya quedó el color el color que debe de ser ahorita se ve un poco diferente porque tengo aceite de coco en el cabello así que está medio mojadito está empapado les voy a mostrar el aceite de coco que me estoy poniendo en el cabello para para repararlo para que no se me reseque más de lo que ya está es este y me lo voy a dejar por algunos no sé yo creo que hasta voy a dormir con el aceite de coco solo me voy a poner un gorrito y listo porque el aceite de coco repara bastante el cabello alright pues entonces ay ya es súper tarde muchachos estoy muy cansado y todavía tengo trabajo que hacer este este esta decoloración me quitó mucho tiempo madre mía muchísimo amigos voilà en donde está la luz ahí está la luz vean ese grano ya por fin por fin por fin está listo para que explote esta noche va a explotar con lo que me voy a poner ya está madurito oigan ya es tarde ya es tarde son que hora será a ver déjenme ver miren son las 10 de la noche con 41 minutos y Luis todavía no llega yo lo estaba esperando para cenar pero pues ya es muy tarde así que yo no voy a cenar fíjense lo que lo que hoy preparé hoy hice un pollito con ay ¿cómo se llama? con curry 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 a nosotros nos encanta la comida india y hoy lo hice y es muy tarde para cenar así que pues no yo no voy a cenar a ver si Luis cuando llegue cena aunque lo dudo ya se ha de haber cenado algo por allá en la oficina hoy llega tarde al igual que ayer son uno de esos días que que está en la oficina y llega muy tarde porque hay bastantes pendientes que que tiene que terminar así de que pues pues ni modo o sea cuando sucede sucede y sucede por algo ¿no? tiene que trabajar tiene que sacar compromisos adelante muchachos eso pasa cuando uno es el jefe hay que trabajar 24-7 y hasta cuando no tienes ganas así de que bueno pues sí así las cosas así las cosas mi pelo ya está mi pelo no se los voy a mostrar ahorita prefiero mostrárselos ahora sí que hasta que hasta que esté el el producto final voy a ir con mi amigo el jueves espero que tenga tiempo el jueves y si no será hasta el viernes Dios mío me desespero ya quiero ya quiero ver eso ya es no mienté quiero ver el resultado sobre sobre cómo quedé cómo voy a ver no sé ni cómo va a reaccionar Luis así que esta noche voy a dormir con este gorrito espero no se dé cuenta o sea no es tan tarugo si se da güey se va a dar cuenta pero bueno a ver a ver qué tal queda esta locura y esta aventura que me estoy echando espero de que me guste el resultado final ya veremos ok pues aquí termino el vlog del día de hoy este ya muchísimas gracias por acompañarme este día fue un día muy espontáneo de estar trabajando a ir a comprar cosas para pintarme el pelo a pintarme el pelo a decolorarme el pelo mejor dicho y ahora acá estoy muchísimas gracias por verme por acompañarme en este vlog número que será el 22 verdad y pues nos vemos el día de mañana recuerda soñar bonito porque si se cumple besos vamos a ver vamos a ver